Más que novedades, ella tenía algunas inquietudes respecto del inicio de la causa y algunas situaciones que tenían que ver con elementos probatorios que para ella le generaban dudas o le hacían ruidos y tuvimos la oportunidad entonces de conversarlo. Estuvo acompañada de su abogada, que estuvo presente durante toda la entrevista y nada, ella manifestó que tenía dudas respecto a cómo inició la causa que tenía dudas respecto a quién había encontrado el cuerpo, cómo había sido y la sospecha que ella manifestó respecto del tío. Como última instancia manifestó que tenía algunos testigos que habían visto al tío en el lugar del hecho, al tío de la víctima García que es el cuñado de esta señora, Ocampo que lo habían visto en el lugar del hecho situación que nunca se había manifestado en la serie de estas fiscalías ni aun cuando le tomamos declaración. Entonces, nada, le pregunté esos datos, los tomamos y los consideraremos. Mirá, lo último que hay en la causa es que a partir de las manifestaciones públicas que hizo la madre del desacuerdo que tenía en la manera que esta fiscalía estaba llevando la investigación y a partir de ciertos, digamos, ciertos títulos agraviantes de parte de ella y de parte del conductor del programa en el cual se hicieron estas manifestaciones la fiscalía pidió la excusación. Es decir, la fiscal pidió dejar de intervenir en el marco de esa causa. Esta resolución, este pedido en realidad de excusación se tramita ante el juzgo de garantías que intervienen en la causa que se ha jugado en Díaz 8, el doctor Martín Rizzo y fue denegado ese pedido. De este modo estamos considerando en la fiscalía la fiscal que está considerando apelar esa resolución. Es decir, recurrir a Cámara esa resolución para que haga lugar a este pedido de excusación de dejar de tramitar la causa acá. Eso se le fue informado a la madre de Mirá. Sí, 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 se fue informado. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Que estaba de acuerdo que ella no quería que nosotros investiguemos esta causa. En todas las causas se hace algo que se llama informe preliminar de autopsia. El informe preliminar de autopsia se tuvo a los 15 días más o menos del hecho. Ese informe preliminar es el más importante porque es el que revela si hay huellas en el cuerpo, si hay signos de abuso. Digamos, está todo el examen tan atológico y físico anatómico que se hace sobre el fallecido. Ese examen estuvo hecho a los 15 días y no reveló que haya habido abuso ni nada por el estilo. De hecho, como lo comenté también con la madre de Mirá y yo personalmente hablé con el director de la morgue de La Plata y como yo veía que la situación venía rara le dije, che, avísame cualquier cosa que vos veas te pido que le des particular atención a la posible situación de abuso y lo que haya sucedido que me comentes y él me dijo que me iba a comentar cualquier cosa y que iba a estar al tanto y después me llamó para decirme Mirá, no, no hay signos por lo menos no hay signos físicos porque es la única forma que se puede establecer a partir de un examen tan atológico y me expresó que no había signos físicos. Por otro lado, luego de eso se hace la evisceración y luego de la evisceración se mandan a hacer algunos peritajes como toxicológicos, histopatológicos esos peritajes se llaman peritajes complementarios y tienden a establecer si la persona fue drogada fue alcoholizada previo a su fallecimiento, etc. esos peritajes se hacen en un organismo en la asignoría pericial de La Plata distinta de la morgue y tienen plazos tienen plazos que lo establecen ellos nos dicen, mirá, la fecha que tenemos creo que ahora están dando para 2022 la fecha en ese tiempo que nos dieron era para diciembre de 2021 luego de ese informe luego que esté estas que nosotros llamamos peritajes complementarios o pericias complementarias se sale algo que se llama informe final de autopsia ese informe final de autopsia incluye tanto el informe preliminar como los peritajes complementarios es decir que todavía no están los resultados no están los resultados de la evisceración y de no sabemos todavía si consumió estupefacientes o algo previo a esta edulación o alición consumir digamos, pero no es por la fecha lo vamos a ver creo que el 21 de diciembre de este año indica que el fallecimiento se dio por mecanismo físico compatible con la soga con la que estaba colgada y por asfixia claro que estas eran las pruebas que la madre decía que digamos que aseguraba que el familiar la había asesinado pero esto refuta digamos esa teoría que tenía la madre por lo menos claro por lo menos a que lo haya hecho de manera con las manos digamos no porque no había huellas no había ningún indicio y las formas las manos dejan marcas específicas y moretones en el cuello que no existían sino en lo que estaba es la marca de la soga únicamente en el cuello de la víctima e indica claramente el informe preliminar de autopsia que el fallecimiento se produjo por eso ¿y hay pruebas? ¿hay pruebas para acusar a esta persona? a esta persona que dice la madre que mató a Medellín al tío me decís a García mirá hay que ver en sentido amplio que es prueba y que no es prueba la madre en el la madre de Mela en el señor Ocampo en el mes de octubre del año pasado hizo una denuncia en la cual indicaba que su hija de 16 años Lucía le había dicho que este hombre abusaba este hombre García abusaba de Lucía esto fue en octubre del año pasado vale decir unos 4 6 meses perdón luego del fallecimiento de Melanie que a partir de ahí empezó a indagar más la madre y la hermana de Melanie Lucía le indicó que ella creía que Melanie también sobre abusos y como no podía decir los abusos que estaba sufriendo terminó tomando la decisión que tomó y luego indicó que en realidad no había tomado una decisión de suicidio sino que lo había matado para que no cuente nada en esa oportunidad también indicó que Lucía le dijo a la madre que este hombre le decía si vos decís algo respecto de los abusos vos vas a terminar como Melanie estas situaciones son manifestaciones que se vertieron en el marco de una denuncia que se hizo en octubre del año pasado por parte de la madre y que están tramitando en la fiscalía 1 y que la fiscalía 1 ha designado en esta época cámara GESEL perdón ha pedido que se dé el anticipo extraordinario de prueba para que se haga una cámara GESEL para ver en efecto que Lucía diga cómo fue esta situación cómo se dio y todo eso obviamente el resultado de esa cámara GESEL va a resultar de importancia para nuestra causa recién el 7 de enero se hicieron las manifestaciones por parte se acercó la madre de Melanie acá a decir que sospechaba del tío y toda esta situación de lo que ya había denunciado en octubre pero ella nos dijo toda esta situación en enero en enero mismo el 14 de enero de 2021 hay una orden de la fiscal que dice remítase la sección al actuante a efectos de que se le reciba declaración a la progenitora de la víctima para que amplíe sus dichos y manifieste por qué motivo considera que alfredo marcelo garcía y nancy edil ocampo serían responsables del suicidio de su hija aporten pruebas que dan a sus dichos testigos mensajes etcétera ella declaró si el 25 de enero si acá tengo la declaración y la firma de de ocampo y ella en este indican lo que hizo en la denuncia digamos lo que expresó en la denuncia pero no no agrega mucho más y de hecho tampoco habla de testigos ni de nadie más que digamos que pueda soportar o dar herramientas para investigar o que puedan probar en definitiva lo que ella dice que el tío es el presunto doctor de este hecho el día del hecho yo estuve presente o sea el día del fallecimiento de Melanie yo estuve presente en el lugar me llamaron urgente por la naturaleza del delito yo estuve fui al lugar hablé con el hermano de Melanie y hablé con la hermana con Lucía como yo vi que la situación se daba para era extraña una nena que se suicidó una nena de tres años que se suicidó en la casa del tío automáticamente hablé con Lucía y le pregunté específicamente lo que había sucedido está todo plasmado igual en la causa lo que ella sabía respecto de la causa y en esto le dije si la había visto mala Melanie y si sabía que le pasaba y en ningún momento hicieron referencia alguna respecto de algún abuso en ningún momento ni Lucía ni Ariel que es el hermano mayor ninguno hizo ninguna referencia a ningún tipo de abuso te consulto bueno cómo analizaron ustedes justamente esta cobertura mediática del caso que bueno que es de público conocimiento vino el medio crónica y bueno también a raíz de eso salieron otros casos pero puntual el de Melanie ustedes cómo tomaron esta cobertura mediática que se dio cuando decís ustedes me resulta imposible hablar en carácter de organismo yo soy una persona una persona que vio por los medios lo mismo que viste vos y como tal y como ciudadano aún no sólo los insultos a obviamente mi jefa que es la titular de la fiscalía y a la labor que se realiza en esta fiscalía con bastante esfuerzo y con muchísima dedicación sino también la digamos el ánimo que se le daba a la gente o sea arenga a seguir en esta situación a bueno a ir a la casa de este hombre García de hacer todo ello sin digamos sin el proceso penal correspondiente es como esta especie de linchamiento civil movilizar toda esta situación me pareció muy responsable por lo menos a título personal es algo que yo no puedo esperar que los demás piensen mismo que yo pero me pareció muy muy responsable desde varios puntos de vista muy responsable si existe digamos si se quiere hacer una denuncia respecto al trabajo que hace esta fiscalía en la puerta de entrada hay pegado un cartel que dice denunciaslaplata arroba mpba.2.ar se puede hacer tranquilamente la denuncia ahí y manifestar a la fiscalía general de la plata cuáles son los desacuerdos que hay con el trabajo de esta fiscalía y se considerará en ese organismo entonces digo llegar a la instancia que se ha llegado y hacer las manifestaciones públicas que se hicieron por un rendimiento de rating me parece un poco bajo y un poco bajo y me quedo corto con eso